¿Por qué huyo? Hebrantado como Leila, puñado al pecho, vístete de novia, alma, pirueteas, animales del desierto viven a mí y a ti, Leila, son desastres personales unidos por el paraíso al minuto, bésame bajo la lluvia muerta. Leila, es memoria de la ridícula gorla y avestruz, eres la memoria de una peonza y besas como la luna, Leila, mujer con cintura de vocal, etc. Vaguemos sin nombres, casi sin cabellos, bandidajes y cuchillas, al sur de la luz del sur, Leila. Adiós almohadas mundanas y terrazas de apartamentos, donde hubo en complicidad nunca hay nadie aquí y nosotros. Y no olvidar, no olvides clavarme tu puñal a la luz de la luna, Leila. Ninfa, con cuerpo de Y y melena punk y color verde adiós. La rutina de la vida, como el jazz, como el amor, como la vida en suspenso. Eso es un misterio que plantean los abogados a los jueces. Nadie sabe nada, no sabemos algo, no sabemos quién, ni dónde, ni cuánto. Porque la primavera esparce jacillas de lirios y esponjas. Ya todos sospechamos que la vida es inocente. Bella cigarra de durmiente meteoro a la luz de los astros. Que la retina es culpable de daños colaterales, a estas alturas de radioactividad y alta el show. Pasen y vean, el mundo conocido, tres dimensiones, abierto las 24 horas del día. Listo para servir en frío. Asfode lo herido. En realidad miente, eternidad, hay versos. Bienvenidos a jugoso sabor caos. Etcétera. Amor. Preservativos usados por todas partes y donde el amor. Hay ese amor. O esperamos brisas del dólar por las esquinas del oro. Por las fragancias que el tiempo impregna en la punta de la nariz. Clímax erógeno de naturalezas variables. S.O.S. E.C.O.S. S.O.S. S.O.S. No hay amor. No hay amor. No hay amor. Superávit. Paraíso del obrero y sinfonías del no conjugadas en rumores lentas nunca se batiendo arcenes. No hay amor. Rutinas no hay amor. Perchas del yo no hay amor. Ilusiones y estímulos sin exactitud, sin justicia, sin ángeles que eyaculen que pardos no hay amor. Recordemos que los desenamorados consumen 2.500 calorías diarias. Salud. Religar de chasis, luz de papel, sanguínea, tremolina en corbatas azules. Burocracia al fondo. Recordemos que se trata de seres reales que se besan. Seres de naturaleza ofimatizada al borde de una crisis de nicotina y Alzheimer administrativo. Asfalto en la mente, parquímetro, ritmo, bypass, etc. Sucede, amor, que me canso de ser amplia y argolla. Melódico tirabuzón de ave ligada a un yunque. Amor de aire. Gracias. Muy bien. Un poquito largo. Dos páginas y media. Espero que... Es sobre lo que pasa con las relaciones de pareja. Dice... A José Cereijo. Dice... Aprende no a ser nadie como Ulises a no ser nada. Toma lecciones de desnudo. Pepe Cerejo. Dice... Ella y él. Ella. Ella bosteza obras maestras inferiores en calidad de composición a sus labios fumando rubio. En la desganada cocina a media luz. En ese estado su belleza radica en su simpleza y toca a fondo su interior en un accesorio. Él. Él espera la cena y zapinea tibia definiendo interiores mentales de metacrilato en ebullición. Él murió hace mucho tiempo, pero aún no lo sabe y espera una muerte sin dolor en una cama limpia. Ella. 29 años. Amsterdam. Ella se menstrua puntualmente. Él. 33. Él admira el hecho en que ella se menstrua puntualmente. En ello radica la simpleza de su individualismo. Él y ella se conocieron en un punto. Coincidieron alguna vez en el espacio. Puntuales. Moderados. Rigurosos. Acumulando rectilíneas, intranquilidades y soportables infiernos personales. Venciendo rápidos látigos. Clases del cielo a sus ojos. Dibujo y pintura extracta que no toman en cuenta. Él y ella tendrían que morir para nacer de nuevo. Y ver la realidad tendida justo en el centro del comedor. Perro birmano estirado a lo largo de la alfombra. Organizados. Escrupulosos. Él no se ríe. Pero ella lo hace seriamente. Presupone vínculos inocentes en la tierna ceguera de ambos. Amor. Etcétera. El silencio a veces succiona cerebros y pinta intrascendencias en rincones de paredes blancas. No quieren darse una vuelta por el filo de las verdades. Ello aniquilaría la sólida mentira comunicante de la que penden sus vidas. Sus derrotados corazones no soportarían la inocua explicación de las partículas estructuradas en la nadería del vendaval. Aunque él y ella sean productos de las más estreñentes causalidades y de la inclinación gradual de ángulos en concretas cartas astrales, por ejemplo. De curvas que se tocaron en punto. Alguna vez y sin por qué olvidaron leer del amanecer el manual de instrucciones del amor y del horizonte el libro de respuestas del renacer a cada mañana. Habituados alguna noche en línea recta, a memorizar ordenadamente lo olvidable. Tragados por una casa con jardín cristaleras adentro, redimen comentarios de artesanas felicidades. El debilitado poder de sus almas enfermas de comodidad al mirarse en los simetrizadores espejos del baño rescata la facilidad de otras escenas igualmente vacuas. Refinadas las radiografías con tallos de margaritas en las nucas renunciando a rutinas de astronautas. Pero a pesar de todo pronóstico, al margen de caer en un verso que parece una opinión metafísica. Como si pasear mirando ventanas fuera a vivir demasiados interiores que no me pertenecen ni nos pertenecen. Pero están aquí y son. A la vista de las caracolas que pasean su olvido por las vecinas calles. Aún así se ha de dar gracias a Dios aquí. Porque aquí al menos perchea el amor sus enseres arruinados. Y nadie mata a nadie. Sino que se muere por turnos de toses y flashbacks. Y de uno en uno en paz con la muerte y con toda la dignidad y educación que caben en un diccionario ilustrado en blanco y negro del tamaño de la rutina.